Muy buenas a todos, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, al habla Martial. Hoy os voy a hacer un breve resumen de qué es lo que nos trae esta 3.6 respecto a la versión anterior. Para empezar disponemos de un nuevo launcher, el cual podremos descargar desde la página web de Robert Space Industries. En cualquier caso os dejaré el enlace en la descripción. Bueno, empezando a mencionar las características principales de esta 3.6, una de ellas es el sistema de leyes. ¿Significa acaso que ahora el espacio va a ser más seguro al haber un sistema de seguimiento, de la delincuencia y demás? ¿O por el contrario lo que va a hacer es incitar a que la gente trabaje en el mercado negro puesto que da más pasta? Bueno, pues habrá que verlo. En cualquier caso, todo esto va a implicar a que los criminales tengan que ir con un poco más de ojo a la hora de hacer sus actividades delictivas. El nuevo sistema de leyes lo que va a hacer es garantizar una respuesta en cuanto a seguridad nos referimos de una manera más adecuada de la que teníamos anteriormente. Y claro, esta respuesta pues será de un modo u otro más agresivo, más light, más rápido o menos rápido dependiendo de en qué zona, en qué jurisdicción nos encontremos. Otro tema importante que ha salido con la 3.6 pues es precisamente lo que son las estaciones espaciales, lo que es toda esta nueva variedad de las mismas. Realmente la funcionalidad de estas estaciones es pues la misma que la que teníamos antes. La única diferencia es que ahora pues son más bonitas, más grandes y más atractivas a la vista. De hecho ya en Reddit se puede ver vehículos terrestres, como por ejemplo las motos de carreras y tal, que van corriendo alrededor de un anillo que forman una de estas estaciones como si fueran una pista de carreras. Quizás nos atrevamos y lo trajamos al canal. Y bueno, lo que mencionábamos un poco al principio con el sistema nuevo de leyes. El crimen se paga, pues bueno, todos aquellos que os interese ejercer de maleantes, de bandidos o de villanos, pues no os preocupéis ya que a mayor riesgo pues también va a haber una mayor recompensa. Y todo esto va a ser gracias a que a raíz del nuevo cambio vamos a poder disfrutar de una economía dentro de lo que es el mercado negro. Con esto pues va intrínseco pues nuevas misiones y oportunidades de trabajar del lado del crimen. Así que nada, a partir de ahora quien quiera dedicarse a ser maleante, pues puede hacerlo a costa de correr riesgos, evidentemente. Otra característica que vamos a tener, o bueno, que vamos a tener, no, que tenemos ya en la 3.6, es que vamos a poder comprar naves con dinero de alfa o ecs, ¿no? Estas naves que hay más de 90 que están disponibles ahora para poder comprar y que están disponibles para volarlas, digamos. Recordaros que no os flipéis mucho ahorrando mucha pasta y alquilando naves porque ya sabéis que en cada parche esto se va a reiniciar. Así que, bueno, fuera parte de que queráis probar alguna nave específica, tampoco dediquéis mucho tiempo en esto. FaceTime. Bueno, pues esto no es más que nos dicen que el FOIP y el BOIP ha sido mejorado y ahora podemos tener características como la vista libre en este modo. Ahora también, pues tenemos la posibilidad de utilizar el FOIP y el vivo IP. Y bueno, y eso es lo que quieren decir cuando nos dicen FaceTime. Aquí en este trozo de vídeo podemos ver lo que es lo correspondiente a una vista libre y que puedas mirar a tu alrededor. Bueno, y pasando a hablar del siguiente punto que tratan aquí, hace referencia al nuevo sistema de vuelo, que es el sistema de vuelo que se pone de manera automática cuando volamos a baja velocidad y próximo a la superficie del planeta, por ejemplo, de la luna o de lo que sea. La nave de manera automática, cuando estemos en estas situaciones, pondrá sus motores orientados hacia el suelo, sus propulsores VTOL, y nos dará la sensación de que estamos pilotando una especie de helicóptero o de Harrier. Bueno, el F-35 de los Estados Unidos también tiene un sistema similar. Bueno, además de esto, nos comentan que los escudos de las naves también han sido rediseñados para implementar diferencias significativas en la forma en la que desempeñan su función. Mientras, aparte, el sistema de desgaste o bien de degradación se ha mejorado para permitir una acumulación de daños a través de comportamientos y efectos específicos para que así se aumente la posibilidad de que se produzca un fallo en los componentes por el mero hecho de usarlos y que estos se desgasten. Bueno, este sistema de desgaste o de degradación también ha sido llevado a las armas. Todas aquellas armas que ahora tenemos en la 3.6 y que además como característica nueva también de la 3.6 podremos personalizar cambiando piezas como por ejemplo miras o mirillas que nos gusten más para hacerlas más nuestras, más personalizadas, más letales nuestras armas. Pues estas también van a sufrir un desgaste y este desgaste se va a ver reflejado tanto en el daño como en a simple vista. El último punto que tocan aquí en el apartado 3.6 de la página web es básicamente el control terrestre y no hacen más que referencia al nuevo vehículo, la Ambil Balista. Este nuevo vehículo terrestre nos va a hacer abrir las mentes, ¿no? Eso de, bueno, pues voy en mi nave, voy volando a toda velocidad y lo destruyo todo y soy inmortal. No, bueno, pues eso se va a acabar porque este vehículo es capaz de hacerte trizas a partir de 2000 metros de distancia. Además, como aquí anotan, tiene una firma electromagnética muy baja por lo que va a ser difícil de detectar en el radar. Es decir, que eso de volar tranquilito y súper seguro dentro de cabina se acabó. Habrá que ir pensando en volar un poquito más alto. Bueno, comentaros que este vehículo está disponible del tirón para la 3.6. Ya es, está disponible para que lo compréis y además se puede utilizar en juego. El precio que tiene este vehículo es de 145 dólares por Warbone, es decir, dinero fresco de vuestras carteras, o bien 151 si lo compréis con una skin especial. Aparte de eso, si lo compráis con Store Credits os saldrá por 169,40 dólares. Bueno, y además de esta nave, ¿qué más tenemos en cuanto a vehículos nuevos para la 3.6? Pues bien, podemos disfrutar de las nuevas versiones de la Vanguard, con ese rigor que le han hecho. Y aparte de esta nave, también podremos disfrutar de la P-52 Merlin o de la P-72 Arquímedes. Y bueno, por aquí no lo veo en ninguna parte. Se olvidan de comentar el nuevo sistema de ascensores, los cuales parecen que ahora sí que se mueven correctamente por el 3D y no como antes, que eran una especie de teleport. También hay que mencionar que cambiaron las líneas de metro de Lordville. Ahora son unas líneas circulares. Y bueno, esto ha sido un breve resumen de lo que tenemos en la 3.6 para que así podáis cercioraros de las nuevas características que podemos encontrar en este último parche. Así que sin más señores, ya sabéis, si os ha gustado, si os gusta el contenido que veis y tal y queréis ver más, no dudéis en suscribiros al canal y activar la campanita porque si no, no vale de nada. Podéis echarnos un cable en Patreon porque ya sabéis que tenemos pendiente ir a la Citizen Kong y toda ayuda es bienvenida para hacer una cobertura apropiada. Bueno, sin más, se va a despedir el ciudadano marcial. Nos vemos en el universo señores. Hasta pronto.